Somos la policía Bájese Somos la policía, bájese del carro Me vale, bájese Bájese del carro Si yo vengo a pie, tonto Eh, pon las bajas, ¿no? No Bájese del carro, señor Viene borracho Borracho tu abuela Señor, viene borracho, bájese del carro Eh, no, no, no Señor, bájese del carro, por favor Lo vamos a bajar a golpes ¿Cuál carro? Licencia del carro, bájese Licencia del carro, licencia mía Licencia de usted Pues tenga Está vencida su licencia, señor ¿Ya se caducó? Ya A ver Venga, revísela No se huele bien Es una licencia, señor, no se caduca Se vence ¿Por eso? ¿Por eso qué? Ya no jala No, ya no jala, ya Su licencia ya no sirve Perdón Lo vamos a llevar a la cárcel, señor Alcánzeme Señor, ¿qué tiene? Alcánzeme ¿Qué está haciendo? Voy corriendo Señor, deténgase alto Alto, por favor Chaparro Señor ¿Qué quiere? No muy payaso ¿Se come un payaso o qué? La mitad ¿La mitad? ¿Por qué nomás la mitad? Porque ya no ocupo ¿Ya no te ocupo? No ¿Estás bien gordo? Quizás si es gordo su abuela ¿Cuál abuela? Pues eso ¿Cuál eso? La calle, sí señor ¿Cuál señor? Soy el policía ¿Ah, sí? Sí Bueno, adiós ¿Qué tiene, señor? Alcánzeme ¿Que te alcance? Sí Si yo voy en moto Ya te alcancé 10 segundos y me alcancé, ¿sí? ¿Le doy 10 segundos? Sí A ver, córrele 1 2 3 10 Ya señor, ya lo alcancé Ay Hizo trampa Bueno, ahorita vengo Bueno